Bueno, en primer lugar vas a entrar a la página de Panini y te vas a ir aquí arriba donde dice Servicio al Cliente. Te va a salir esta página y aquí abajo puedes encontrar varias preguntas frecuentes, pero yo te recomiendo que entres directo aquí donde dice Pedidos, Información y Cambios. Aquí puedes ver que tienes varias igual preguntas donde dice si recibiste mal tu pedido, bla, bla, bla. Y aquí te vas a ir donde dice Ver Todo. Yo lo que te recomiendo es ver si ya pasaron primero los 30 días hábiles o checar cuál es el problema que tienes en sí con tu pedido. Recuerda que los días hábiles solo son de lunes a viernes y no cuentan los días festivos. Entonces, si ya pasaron los 30 días hábiles y tu pedido aún no llega, lo primero que tienes que hacer es iniciar sesión. Y bueno, aquí te explica varias cosas, pero tienes que checar el estado de tu compra y ver tu código de seguimiento. Si aún así ya pasó tu fecha y no recibiste nada en tu correo ni nada de información al respecto, te vas a picar aquí en Enviar Solicitud y se te va a abrir esta otra pestaña donde vas a poner tu correo electrónico, si eres cliente en este caso, tu asunto, que pasa ahí vas a poner, pues no me llegó mi pedido, tal vez el número del pedido. Y aquí ya pones toda la descripción de tu problema. También aquí puedes adjuntar algún archivo, como por ejemplo capturas de pantalla de los correos que te llegaron, o si sí te aplicó el cobro o si pagaste en Noxo, pues tu comprobante de pago. Y ya le das Enviar. También aquí tienes la opción de entrar como a un bot de chat de soporte, pero la verdad ahí no los he contactado, entonces no sé si te respondan o qué onda. También me habían pasado estos números, pero como ves ya tiene tiempo, entonces no sé si todavía sean los buenos. Puede que tarden un poco en contestar, pero en mi experiencia sí responden. Y bueno, si no, también puedes buscar contactarlos por redes sociales. Yo los he contactado un par de veces por inbox en Facebook y pues siempre me han contestado. Yo solo tuve problemas una vez y fue porque FedEx según no encontró mi domicilio, aunque ya me habían entregado un buen de paquetes antes, pero bueno. Pero mi consejo siempre es que si tú eres impaciente o estás acostumbrado a comprar así tipo Amazon, entonces mejor no compres en la tienda en línea de Panini, porque la verdad es que sí es un poco lento y tardan un poco en llegar tus mangas. Espero te sirva y te llegue pronto tu pedido. Chao.